Importantísimo el proceso que desde las instituciones educativas como el Fumarejo se desarrolla, con actividades enfocadas a rescatar la cultura e historia. Cartago es una ciudad mítica y legendaria, con una tradición ancestral, y es lo que se quiere enseñar a los niños. Sí, nosotros en los preescolares de Alfonso López Fumarejo tenemos un proyecto que se llama Vamos al Concierto y Conozcamos Nuestra Ciudad. Lo desarrollamos acá en la Casa del Virrey. Entonces, en un primer momento, la parte musical del Virrey nos da un concierto, observamos unos conciertos de música clásica, y luego hacemos el recorrido histórico. El objetivo es que nuestros niños conozcan la historia de nuestra ciudad, conozcan uno de los sitios más importantes que tienen, y también la importancia de los diferentes estilos de música. Y hoy, entonces, estamos realizando la actividad. Desde las bases es fundamental que se pueda ampliar conocimiento de la historia de una ciudad emblemática. Sí, pues nosotros resaltamos aquí la cuna del talento, y la actividad en la casa, allí en la parte del conservatorio, nos explican todos los sitios y todos los instrumentos que enseñan. Pasamos al recorrido histórico y la guía nos va mostrando todo lo que tiene nuestra ciudad, y en este momento, pues estamos observando la muestra que hay sobre Monseñor Calderón, que también, pues es una parte fundamental de nuestra historia. Y en eso, pues se basa nuestra actividad, resaltar la historia de nuestra ciudad, que los niños se vayan encariñando y vayan dándole la importancia que tienen. Pero además, los padres de familia se van enterando a la par con sus hijos del aporte tradicional de una ciudad que supera los 475 años. Los padres de familia también están vinculados a la actividad y usted ve que nos están acompañando. Ellos también, muchos no conocen la historia. Ellos vienen y escuchan y todos se quedan sorprendidos. A pesar de la edad que tengan, no conocían la historia de la Casa del Virrey. La Casa del Virrey de Cartago es una joya arquitectónica de la época colonial y única en su género en Cartago. Debe su nombre, según la tradición popular, a que se construyó para recibir al Virrey José Manuel de Espeleta. En esta construcción funcionan actualmente el Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, institución patrimonial que existe desde 1954, y el Centro de Historia Luis Alfonso Delgado, que contiene el Archivo Histórico de Cartago, en donde reposan documentos de 400 años de antigüedad. Y además, contiene memoria escrita de la ciudad, desde 1612. El dueño de esta edificación es el municipio de Cartago.